Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Todas las Voces, el ciclo de entrevistas de RC Noticias. Soy Viren Saavedra y hoy tengo invitados de lujo, están Patricia García y Óscar Kellenberger para hablarnos sobre el estreno de la obra musicodramática Memorias del Subsuelo. Primero, bienvenidos Patti y Óscar a Todas las Voces. Gracias, Milen, siempre es un gusto estar acá. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Como mencionaba, vamos a hablar sobre el estreno de Memorias del Subsuelo, que es una obra de Fyodor Dostoyevsky. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la obra y qué les motiva a presentar? Bueno, es una obra, como tú dijiste, de Fyodor Dostoyevsky. Lo que estamos planteando ahora en esta versión es una versión que está planteada en un monólogo con intervenciones sonoras, con arte sonoro o música como tal. Entonces, todavía no sé si se puede definir muy bien eso, pero sería, digamos, un drama, un teatro musical o algo así. Entonces, tenemos intervenciones de música original en vivo de David Arce, de Luis Carlos Martínez, de Paola Pineda y de mí, de Óscar Kellenberger. Y eso acompaña un monólogo que lo actúa Patti, básicamente, ¿no? La obra es una obra muy interesante, una obra dura, una obra que explora, digamos, quizá lo más visceral del ser humano, ¿no? Bastante interesante en ese sentido. El contexto más antes, antes, que tiempos memoriales atrás, habíamos trabajado con varios del equipo en tiempos dedicados más a la música y la investigación sonora, ¿no? Desde, tenían su ensamble Petra y había todo este trabajo de investigación sonora y que, de alguna forma, en algunas veces les he podido acompañar desde la puesta en escena o cosas así. Y en este teníamos ganas, pues, de volvernos a juntar, ¿no? A mí me han engañado porque yo pensé que iba a tocar algo y al final no tocó nada otra vez. Otra vez me han hecho decir textos. Pero igual es siempre, pues, es otra cosa, ¿no? Porque hay una escucha magnificada por el hecho de tener que escuchar, no solamente la escucha del espacio como actriz, del espectador, el tiempo, de la hora, de la acción dramática, sino que tengo, pues, eso, tremendo grupo detrás de sostén porque generan casi como un folio continuo a cada una de las situaciones, pero que además un poco la mirada desde afuera es esto de encontrar que no está puesto, no es una música como una banda sonora al fondo, ¿no? Sino hay cosas que están trabajadas de tal manera que hay una sonoridad que está dada por el todo, por la acción dramática, el texto, la voz, por supuesto, ¿no? Y el sonido. Qué interesante cómo se está proponiendo la obra y lo que nos adelantan de lo que el público va a poder sentir. Sí, comentame, Oscar, ¿cómo ha sido la preparación de la música? Bueno, todo este diseño sonoro que acompaña la obra, porque, bueno, claro, la obra es una novela, es un escrito. ¿Cómo han creado toda esta propuesta? Bueno, podemos decir que es una creación colectiva en función a un texto que se ha planteado. Es una creación que sale a partir de la experimentación, a partir de la improvisación, a partir de la exploración de nuevos timbres, de nuevos recursos. En realidad, en escena no vas a ver casi ni un instrumento convencional, ¿no? Sino más bien objetos que suenan. Y un desarrollo tecnológico, un proceso en tiempo real de elementos sonoros, básicamente, ¿no? Entonces, eso, como decía Patty, estamos muy acostumbrados a trabajar con ella desde hace tiempo. Entonces, tenemos una dinámica muy interesante, muy simbiótica en ese sentido. Y, bueno, nos lleva a lugares interesantes, justamente. Y para nosotros es realmente muy gratificante, y nos encontramos en ese lugar, ¿no? Y, bueno, eso está, pues, para exponerlo hacia el público, en realidad. Sí, tal vez como que el detonante, ¿no? Este subsuelo, este lugar abajo del plano en el que estamos todos, y que puede, obviamente, hacer referencia hacia el interior, ¿no? De nosotros también, ¿no? La obra es oscura, bueno, el autor es oscuro. Entonces, no hay mucho de dónde le pudieran dar mucho brillo. Pero un poco transita este lugar de atravesar todos los estados que se van provocando a través de las situaciones, pero que tienen que ver con eso, con algo que, en realidad, va mucho más allá de la situación. Si no es un estado en, yo diría, casi como en putrefacción, ¿no? Que está adentro, y casi como si tuvieses la oportunidad de que se abra, y que la exploración de eso principalmente está dada por el universo sonoro. Coméntenos dónde se va a presentar, cuándo, a qué hora. La presentación va a ser en el Teatro Albina de la Fundación Patiño. Estamos bajo el techo de este proyecto que ellos tienen, que se llama Impulsarte. Entonces, va a ser el día jueves, jueves primero, a las siete y media, en el Teatro Doña Albina. Y, bueno, también tenemos un link para la compra de las entradas, que es en todo TICS. Estoy viendo en la noche de prensa que se tiene el apoyo de la Sociedad Coral y Orquestal de la Paz. Ha sido gente que nos ha podido ayudar en el proceso, en facilitarnos la sala. Muy agradecidos con ellos, por cierto. Un saludo igual a Giovanni Santos también por su hospitalidad. Nos ha ayudado muchísimo. Sí, bueno, pues agradecido con estas instituciones y personas que nos han apoyado. Tú sabes que siempre es, aquí en Bolivia, en La Paz, cuesta hacer estas gestiones, sobre todo cuando es arte contemporáneo. Entonces, eso. Muchas gracias. Mati, coméntame, la obra, Amores del Suelo, es una obra clave de la literatura rusa, ¿no? ¿Cómo te sientes al tener este desafío, esta presentación? Bueno, igual tú ya tienes una gran experiencia representando obras que son clásicas, que son importantes para la literatura a nivel mundial. En esta ocasión, ¿qué es lo que representa para ti esta obra? Pues, mira, la verdad, al principio he tenido mucha resistencia con el texto, porque, claro, no son estados muy placenteros de atravesar. Y lo que dice es muy duro, ¿no? Es muy duro porque yo pienso que todos en algún momento nos hemos sentido así, ¿no? Tal vez en mayor o menor medida, pero también te plantea una afuera que no es muy agradable. Es como que la afuera es, bueno, así de abrigada como estoy, que un poco para mí simboliza eso, ¿no? Este, te pones capas para tratar de cubrirte, pero igual sigues helado, ¿no? O sea, yo creo que es la vida adulta en su mayor expresión de ese momento que te das cuenta que, bueno, puedes romantizar muchas cosas, pero cuando las ves así en frío, la vida es dura, ¿no? Entonces ha sido un poco atravesar ese lugar que, como dices, he tenido muchos otros personajes que atraviesan cosas durísimas. Pero, bueno, este es una mujer que está en un lugar muy opuesto al que yo estoy ahora de manera personal, que tengo mi familia y que hay como que hay un dar sentido a la vida muy grande, ¿no? Justamente está en el abismo, ¿no? En el abismo de la soledad. Y ha sido muy duro entrar en el rol desde ese lado, digamos, ¿no? Como tan, pero yo pienso que, bueno, eso es lo que te regala el teatro, que es este, bueno, también hacerte entender que hay gente que está en este otro lugar, ¿no? Entonces es una llamada de atención, me parece, ¿no? Para no, yo no estar tanto desde este lugar en el que yo estoy ahora, que tal vez estoy cómoda, y poder volver a ver a estos otros, ¿no? Que están con nosotros día a día, y que yo pienso que todos a alguien vamos a ver ahí, ¿no? No sé si tanto van a verse todos ahí, como ver a alguien que ha estado ahí, que se ha cruzado con nosotros, estando desde ese lugar, y poder entender un poquito más el contexto. O sea, yo creo que eso es sobre todo lo que me ha aportado. Buenísimo. Igualmente, Oscar, comentame, mencionaba, Pati, es un texto realmente duro, ¿no? Para ti, también, para el equipo, ¿cómo ha sido tomar este texto y también verle el aspecto sonoro y la expectativa que tienen en cuanto a la recepción del público? Justamente nos ha inducido, creo, a explorar las sonoridades más crudas, tal vez, que hay, ¿no? Las sonoridades más rugosas que se busca para hacer una, no necesariamente un acompañamiento, pero sí un diálogo con ese texto, ¿no? De crear esas atmósferas que realmente son, como te decía hace un momento, casi desde las vísceras, ¿no? Unas atmósferas, unas sonoridades casi totalmente miserables, ¿no? Son muy del estómago, muy crudas. Es realmente importante poder presenciar esta única función que se viene de la obra, entonces se puede hacer nuevamente la invitación para estar presentes en la presentación de Memorias del Subsuelo. Sí, los invitamos a todos porque no solo el hecho que es una única función, sino que es el resultado de un proceso muy largo, de mucho tiempo, de maduración. Creo que normalmente ahora las obras las hacemos muchísimo más exprés y para el momento, por todo lo que implica el contexto en el que vivimos ahora, que nos da tanto como para meterte a investigar y ver qué sale y veremos, ¿no? Nos hemos permitido hacer esto más desde una necesidad nuestra, pero yo pienso que el resultado puede ser muy interesante a ver justamente por eso, ¿no? Para entender un poco más estos lenguajes que vienen desde una propuesta y que al final es difícil definirlos porque no están catalogados dentro de nada, ¿no? Es una experiencia y yo pienso que el espectador, sobre todo, va a tener eso, una experiencia y a lo que estamos apuntando es a poder que se vaya con eso, con un resultado de algo me ha pasado, ¿no? Con esto. Y eso, así que aprovechenlo. Muchísimas gracias, Pati. Oscar, la invitación está hecha el jueves 1 de agosto a las 19.30 en el Teatro Doña Albina, en la Avenida de Ecuador, 2294 de la Ciudad de La Paz, la presentación de Memores del Subsuelo, gracias a Impulsarte y El Mortero. Y muchas felicidades. Y bueno, saben que tienen las puertas abiertas, Pati lo sabe de, la seguridad de todas las voces para seguir compartiendo estas noticias, que nuestro objetivo es apoyar el arte hecho en Bolivia, porque sabemos que hay muchísimo talento y el espacio para la difusión está acá. Y ojalá tengamos un próximo encuentro, ya sea con Pati, sí, con un instrumento, o ya en la parte sonora. Por favor. Muy bien, queda grabado. La próxima me deja encantar. Eso nos deben al público. Genial. Muchísimas gracias entonces y nos vemos en el teatro. Gracias a ti, Milen. Saludos a todos.